Lamentamos los hechos donde el día de hoy tres personas en el municipio de San Lorenzo resultan asesinadas. En una acción rápida de nuestra policía, a través del plan Candado, fueron capturadas dos personas, presuntamente los responsables de este vil asesinato, en donde entre ellos aparece Giovanni Cerón Ordóñez y una enfermera del municipio de La Unión. En las próximas horas estaremos ampliando esta información.